¡Gracias! ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les van a ustedes y a toda vuestra audiencia? Está bien por acá. Bueno, mi nombre es Daniel Alun y también tenemos acá a Guillermo y al Chino Vera. Y queremos charlar con vos sobre la vida que queremos. Chino, adelante. Sí, ¿qué tal, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Queremos saber, porque claro, es la vida que queremos, pero también es lo que compete a cada uno, que en tu caso es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y bueno, la consigna o la pregunta sería, ¿cuál es la agricultura que queremos o que se viene, ¿no?, en este último tiempo, en la próxima, digamos, lustro o década? Bueno, ya se van viendo, digamos, hace unos años, no muchos, se va vislumbrando la agricultura del futuro, que es una agricultura que incorpora mucha tecnología, independientemente de la escala del productor, y sobre todo una agricultura responsable y cuidadosa del medio ambiente, ¿no?, una agricultura sustentable, con incorporación de tecnología, pero una agricultura sustentable. Una agricultura que cuida su principal recurso, que es el suelo, para que no sea extractiva y nuestras generaciones futuras tengan un suelo sobre el cual generar la agricultura, que finalmente es la alimentación. Eso ya se está viendo, hace unos años se está viendo y se va profundizando con distintos modelos de producción, algunos con mayor uso de agroquímicos y ya otros que se van ilustrando con menos uso de agroquímicos y otras técnicas de producción. ¿Estos agrotóxicos son verdaderamente nefastos o cómo es? ¿Es verdadero lo que se comenta que es terrible las consecuencias? Mirá, hay un tema con los agroquímicos, que se puede llamar agroquímicos, agrotóxicos, tóxicos, plaguicidas, tienen muchas connotaciones y tienen muchas formas de denominarlos, que no se pueden contestar de manera general. Son casos a casos, hay productos que son complicados, hay productos que son evidentemente tóxicos, la Argentina ha ido prohibiendo algunos, así escalonadamente a medida que la ciencia va demostrando cuál es su nivel de peligrosidad, pero estamos hablando de un combo, estamos hablando de que tenemos que analizar producto a producto, por un lado, y por otro lado, cualquier producto, aunque sea, vos decís, bueno, la lavandina está buena, o sea, eso para desinfectar, pero si vos tomás la lavandina no te va a hacer nada bien. Entonces, no solamente es el agroquímico, sino es la forma de aplicación, son las dosis con las que se aplica, o sea, hay toda una serie de cosas que hay que analizar para que la producción sea sustentable, que sea cuidadosa del medio ambiente, cuando decimos cuidadosa del medio ambiente, decimos cuidadosa de la salud de la tierra, de la salud del agua, de la salud del aire, de los animales, de las plantas y de los seres humanos. O sea, no es solamente, a lo mejor es reducir en una palabra un montón de conceptos. Hola, buenas tardes, Diana, mi nombre es Illo Salcedo, te quería hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Relacionada con la primera pregunta que te hizo mi compañero, el avance tecnológico en el campo se da al igual que en todos los ámbitos de la vida diaria, ¿no? ¿Cuál es su verdadera incidencia a futuro o en lo inmediato sobre la mano de obra que se requiere para trabajar un campo, no? Porque hoy en día, con ciertas maquinarias que creo que se traen de afuera, porque casi todo viene de afuera, se limita bastante la mano de obra. A ver, yo creo que tenemos que hacer un análisis de todo este tema como una película, no como una foto de un momento determinado. Si quieren, tomo por ejemplo el algodón, hubo una época en que el algodón o el maíz se recolectaba a mano, después aparecieron las maquinarias, después, a medida que va avanzando, va mejorando la tecnología, los empleos del campo en realidad van ganando en calidad, digamos, o sea... Más especializados. Sí, capacitados, una maquinaria que tiene computadora, que tiene GPS, que tiene un montón de tecnología, requiere de una capacitación específica de esa persona que va a manejar esa herramienta que pueda llegar a tener. Ahora, digamos, le interviene ya y está entrando muy fuertemente en la producción el tema de los drones. O sea, hay toda una forma diferente y el cuidado que nosotros consideramos que hay que tener es que no tiene que quedar la gente sin trabajo, sino que hay que ir viendo de qué manera se incorporan a las nuevas formas y las nuevas tecnologías, el trabajador del campo, y a la vez no tienen que quedar los, digamos, los estamentos más chicos del sector agropecuario sin tecnología. Claro. Pensamos que el avance tiene que ser no solamente para los grandes productores, sino para los agricultores familiares y las pequeñas agricultores tienen que poder subirse a una ola de tecnología con un cuidado del medioambiente y con condiciones de calidad de trabajo y de calidad de vida en el campo. Esa era la pregunta siguiente que te iba a hacer, Diana. La agricultura familiar puede ser la solución, una posible solución de los problemas, que más que nada de, por ejemplo, la suba de los precios de los alimentos. Entonces, esa es el... ¿puede ser la solución? Ahora, hay toda... nosotros desde el Ministerio estamos coordinando una mesa de articulación de todos los programas que tienen, de alguna manera, mercados o ferias, no solamente los del Ministerio, sino los de otro Ministerio, Jefatura de Gabinete, y lo que estamos hablando y estamos, digamos, puntualizando ahora es que hay cadenas largas de comercialización y hay cadenas cortas de comercialización. La lógica es diferente, los precios deberían ser y deben ser diferentes. Cuando vos tenés una cadena larga de comercialización, pasa por más manos. Las cadenas cortas es más el concepto de, digamos, del campo a la mesa. Está más cerca del consumidor, del productor. Son todas posibilidades que existen y que van a seguir coexistiendo. No sé si el problema del precio de los alimentos tiene una solución unívoca. A mí me parece que no, que no es que la agricultura familiar va a salvar el precio de los alimentos, pero la agricultura familiar y los pequeños productores son imprescindibles para tratar y trabajar sobre el tema de los alimentos. O sea, es un paquete completo de alternativas para que la mesa de los argentinos esté bien, digamos, provista y a un precio adecuado. Correcto. Bueno, y la tala de bosques, para ensanchar la zona sojera, para aplatar soja, no es un fenómeno solamente de Argentina, creo. También pasa en Paraguay, en Brasil, en Bolivia mismo, creo. ¿Es realmente, digamos, tremendo? Porque lo que se comenta a veces es una cosa, a veces uno no sabe a qué atenerse. A ver, primero yo creo que tenemos que tener una cosa bien clara y es que a partir de la Constitución de 1994, todo lo que sería el manejo de territorio es devuelto a las provincias, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la tala de bosques, todo lo que son bosques naturales, como mineras, lo mismo, es un recurso provincial y las decisiones sobre si se avanza o no se avanza en la tala, primero que son provinciales. Esa es la primera cosa que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta. La segunda cosa es que hay leyes al respecto con presupuestos mínimos que deben ser cumplidos y aceptados, ya que al ser leyes de presupuestos mínimos son de cumplimiento obligatorio tanto para la Nación como las provincias, o sea que no debería ocurrir una tala indiscriminada. Ahora, dicho esto, también sabemos que en algunos casos puede llegar a haber una tala indiscriminada y ahí está faltando, digamos, una intervención provincial en el sentido de controlar de que se cumplen las cosas que corresponden de acuerdo a la ley de presupuestos mínimos. Y por lo tanto no hay una respuesta, lo que te quiero decir es que no hay una respuesta si ocurre o no ocurre. También vuelvo con respecto con lo que dije antes, es un tema caso a caso. Hay provincias en que puede ser que ocurra, hay provincias que son muy cuidadosas de su patrimonio de bosques naturales. No, correcto, Diana. Nuestra compañera Claudia Pérez Marina quiere hacerte una pregunta. Adelante. La verdad es que me parecen sumamente coherentes tus apreciaciones. No hay respuestas unívocas, es cierto. Y me quedé pensando que el Ministerio volvió a llamarse de pesca también, ¿no? Y el tema de la pesca es un tema tan interesante, porque teniendo tanta costa, siempre es una discusión que lleva un siglo y medio o dos, ¿no? Tantos como años tenemos como república. Ay, sí. Totalmente, totalmente, Diana. En el medio los ingleses usurparon las Malvinas también. O sea que hay un componente más metido, digamos, en este tema. Es un combo bastante intenso el tema de los mares. Pero, ¿existe alguna nueva política o algo novedoso que se vaya a implementar en términos de la pesca? A ver, te cuento. En realidad, no sé si existe una medida novedosa. Nuestra subsecretaría de pesca está llevando pasos que son todos necesarios. Y te voy a pasar a explicar cuáles. Primero, se introdujo dentro de la subsecretaría toda la problemática de las aplicaciones informáticas, de manera que se sacó el dedo cuando decíamos tal empresa hace tal cosa o tal cupul se lo damos a tal otro. O sea, se sistematizó con algoritmo. Entonces, se hizo todo un proceso muchísimo más transparente. Eso, por un lado, se transparentó todo el tema, por ejemplo, de apertura de zonas para pesca. Que el ministerio tiene que decir, bueno, se abre tal cuadrante para la pesca. Antes se decía, bueno, que vaya tal barco a revisar si se puede o se puede abrir el cuadrante ese para la pesca. Ahora eso se hace todo automatizado. Por lo tanto, es lo mismo que los inspectores que antes subían. Ahora un algoritmo sube los inspectores a los barcos. Se transparentó todo ese proceso, por un lado. Segundo punto que se hizo es que se modificó por ley, porque había que modificarlos por ley, los valores de las multas a aquellos barcos que se encuentren pescando donde no deben, con la discusión de la milla 200, la 201, o que esté pescando y no esté cumpliendo con sus cupos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos que se aumentó el valor de la multa, estamos hablando de muchos pesos, ¿no? Estamos hablando de millones de pesos en una multa, más lo que significa que tienen que pagar el acarreo, el estado que se queda con la carga que habían pescado. O sea, estamos hablando de una penalidad que afecta verdaderamente y no permite que el dueño de ese barco esté diciendo más, sí, pago la multisigo, ¿no? Eso también se hizo. Paralelamente se trabajó mucho con prefectura y con la marina y se están siguiendo los barcos, se los sigue por GPS en tiempo real, en computadora, o sea, en una pantalla. Vos estás sabiendo para dónde va, de dónde va, de dónde viene. Se puede ver si en algún lugar del mar están amontonados varios barcos y se puede ver qué es lo que está pasando. Y estamos trabajando en ese sentido. Se incorporaron un barco, ya está completo, para investigación, para el INDEP, para ver cómo está el INDEP. Es el que define año a año cuál es la posibilidad de pesca en base a cómo están las poblaciones de las distintas especies en el mar argentino. Lo que se hizo fue incorporar un barco de última generación para hacer todos los estudios. Están en proceso de que se incorpore otro, pero por el momento tenemos uno. Y a ver, ¿qué otra cosa más estamos haciendo? Estamos siguiendo el tema de la milla 201. Muy de cerca, nosotros, nuestro barco, más prefectura, más la marina. O sea, estamos... No, no, no. Son todas buenas noticias, ¿no? Porque hay tecnología, hay foco, ¿no? Y realmente, digamos, esto nos vuelve a poner, ¿no? Bueno, digamos, en la órbita de la pesca que es propia, ¿no? Porque si no, terminaba siendo todo importado acá. Bueno, una de las cosas que nosotros fijamos muy claramente es que, digamos, el territorio bajo mar, el mar argentino tiene más territorio que la zona continental. Para que tengamos una idea. Y tenemos una riqueza que debemos cuidar porque es una riqueza que es de todos los argentinos. Así que, bueno, ahí estamos haciendo muchos esfuerzos. Y te agrego algo, una cosita más, y discúlpame. Además, en la reestructuración que se hizo de la estructura del ministerio, aparece por primera vez la Dirección Nacional de Acuicultura en esta Subsecretaría de Pesca, dado que nosotros consideramos que la acuicultura es una posibilidad de futuro para productores y para zonas que no sabemos qué techo puede llegar a tener. Así que también empezamos lentamente. Bueno, la pandemia nos generó bastantes problemas, pero empezamos también con tareas y acciones en esa línea. Bueno, te agradecemos mucho. Y seguramente este es un tema que da para volver a hablar en otra oportunidad. Así que muy amable. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, me pueden llamar. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Estábamos charlando con Diana Guillén, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.